Buenas noches, buenas noches Panamá, nuevamente estamos aquí, somos super extra, oigan como ha pasado el tiempo, hace 8 años estuvimos por primera vez aquí en este mismo escenario en nuestra primera teletoma, hace 8 años, 32 años contigo brindando nuestra alegría, esperanza, apoyo y por supuesto no podíamos dejar de estar aquí apoyando esta noble causa, la Teletón 2030, super extra junto a su fundación, extra contigo, dice presente y apoya a la Teletón 2030, por supuesto nosotros siempre venimos con grandes sorpresas y ¿saben qué? vamos a darles la primera sorpresa enseguida, sin rodeos, nuestra primera artista, Real Foto Yo, yo, yo La pregunta es, oye Mito, a ver Dicen que solamente podríamos cantar reggae en los tantas de la noche, ¿ustedes quieren pleno o no quieren pleno? Lo que vamos a hacer, si con la primera canción nos cantan, me voy, flecha Dicen que está mal grito Dicen Dicen Ahora vamos, dice Y Cántame el coro Dicen 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 La mano derecha arriba, porque ya no sé cómo va a ser allá. La mano derecha arriba, de acá. Qué lindo esto. Me la voy a poner a rojo. Voy a mandar para la pista, para que se escuchen el campano de ustedes. ¿Está bien? Dicen. Ahora no lloro, ya no voy a llorar tanto, ay no, 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 ahora no lloro, ya no lloro, ya no lloro. Parece que un coro de iglesia y un aplauso para ustedes. La pregunta es, ¿sigo tirando pena o voy para adelante? Sí. ¿Chobo completo? Déjame ver. ¿Cuero? ¿Tú dónde eres? Bueno, dimos un número del 1 al 25 que es mi edad. Del segundo tiempo. ¿Qué número? ¿La 8? Tú te sabes el chobo. ¿Qué? 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 ¡Hace mucho más arriba! ¡Hace mucho más allá! ¡Vaya más allá! ¡Siguelo! Bienvenido con tu padre, evitando explicaciones, debajo lo que me trae, y entonces que resuete lo vuelo de la noche. Alta, arranque los motores, talla sencilla, rutina, pero te voy a enseñar, vamos a decir, que se le loco y que no se le quede suele, y no loco, esta noche. La joven, 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 la joven. Muy bien, una joven, la joven, la joven y el de la joven, y esa huella de quiero que me pesa. Alta, arranque los motores, 1, 2, 3, esta noche mami, disco, 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 disco. Utilir y la vas a mochila, que vamos a trajer y la vamos a hacer mi pita, esta noche mami, disco, mami, disco. Mami, díaz, aquí yups. Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. El caballero que tenga sus manos abajo La chica que tenga la mano abajo No hubo un problema con la feita Ahora si levantaste la mano Las dos manos arriba ¡Flecha! ¿Quién tiene la mano? ¡Eso es Panamá! ¡Ahora sí! Y ahora cuando yo le diga ¡Para abajo! ¡Tomundo, para abajo! ¡Ya! ¡Ya levanta abajo! ¡Ya levanta abajo! ¡Un culo! Caballero, usted tan grande no baja Por usted, la mujer lleva gol u otro Un aplauso para la mujer, por favor ¡Mátame la misma pena! ¡Toma dos! ¡Vamos arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya saben que lo estamos filmando! La gente pide que lo diga Y yo pido que todos toquen abajo ¡Está muy lindo! ¡Dale, está la cosa que está viendo! ¡Uno! ¿Y usted qué? Por usted, niña Los hombres acaban de empatar ¡Un aplauso a las mujeres! ¡Un aplauso! ¡Si y ustedes van a irme! ¡Super es la que van! ¡Anos nosotros van de las mujeres! ¡2 manos arriba con la�letra! ¡2 manos arriba! ¡Ahora sí! ¡Estudaa! 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 ¡De allá hasta allá! ...el que tiene problemas con la científica ...que me ha brechado ¡To Calvudo! ¡Ay no hay clerk! ¡KDown122- ¡KDown122! ¡KDown123P! ¿Sí? ¡Quebre, quebrun4! que no Levanta, levanta, ready, quédala, quédala, ella sí está activada bien eso, fírmela ella, fírmela ahí. Toma el paso, este paso me gusta, está listo para lo que viene, el que se sienta está jodido, flecha. No, 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 no. Pero tú te sientes así, de allá, allá, allá arriba, y ustedes no están de maniquijas ahí, los quieren escuchar. One, two, three, three, four, flecha. La cadena, no, ella no va a hacer nada, mira como ella baila, menea. Así mejor brinda, se ve que no está brinda, vamos a darme la pista. A usted se la saben dos, se la saben dos. Los manes o la hacían, pa' que me haces ya. Demencia, pa' que tú entiendas que con nadie se ve. A quien te vi pasar por ahí, ya no me hicimos tan sola, quiero dar triunfito de parte de ti, para que no bailes sola jamás, yo quiero hacerte gritar, solo quisiera, yo quiero hacerte mujer, baby. Vente cadera, pa' ti, vente. Chichatrica, bonifica lo que tu predito es vertical y si quise te bonifica. Me quiero dar cuenta si son los males o son astiales los que mandan en Panamá, y con el coro que viene, canten bien fuerte, humilta, equipo mujer o equipo mujer, vamos a verlo. Pa' que sea seria, 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 pa' que sea seria. ¡En 좀 pareja receiver! Aquí en China, en Júpiter, mandala mujer. Un aplauso para nosotros. Eh, fuerza deragemación aquí en el show, pero mi hijo no me importa. Bueno, como yo no vine solo Mirna, me parece que hay más sorpresas. Mira, te vamos a hacer una cosa, es que nosotros traemos grandes sorpresas. Y es un gran momento, no quiero que te bañes. Te tengo que interrumpir, una belleza, coja plazo para видео. No, 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 no. venimos con muchas sorpresas y para ello pues queremos mira este equipo estos héroes nuestros nuestra gente super extra y queremos pedirle a la licenciada Yenselde Rodríguez Alberto Osorio y Jonathan de León que nos acompañen en tarima porque eso es lo que van a decir aplauso para la banda aplauso para la banda aplauso para la banda mucho, mucho, mucho de qué hablar bienvenidos muchas gracias ministra buenas noches Panamá ya son 32 años contigo Super Extra en conjunto con su fundación Extra Contigo dice presente por octavo año consecutivo en la Teletón 2030 cumpliendo con nuestra visión de mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades panameñas durante todo este año hemos trabajado con INPEC diversas iniciativas proyectos y programas sociales a través de nuestros pilares de dirección social salud y nutrición educación desarrollo social y medio ambiente así como también la implementación y ejecución de actividades de recaudación de fondos con el apoyo de nuestros accionistas colaboradores clientes y proveedores y proveedores quienes unidos cambiamos vida dando la milla extra porque creemos en la fuerza que genera la unión este año estamos aquí contribuyendo con este proyecto meta que busca la adecuación e implementación de un quirófano híbrido para el hospital de Santo Tomás con un sistema avanzado de imágenes de radiodagnóstico el cual beneficiará anualmente a más de cuatrocientas mil personas en Super Extra seguimos creciendo por ti ya son cuarenta y seis sucursales a nivel nacional buscando siempre brindarle a nuestros clientes un servicio más rápido ágil y eficiente somos una fuerza de cinco mil doscientos corazones que trabajamos y latimos por mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro país porque unidos cambiamos vidas este es el valor de trabajar juntos porque por ti somos extra muchas gracias buenas noches Panamá para nosotros es un placer estar con ustedes esta noche en esta teléfono 2030 y supermercados extra continúa reafirmando su compromiso por el país con la niñez panameña y con las personas con discapacidad y este año no podía ser la excepción de estar aquí presente trayendo nuestro granito de arena para este proyecto meta que beneficiará a miles de personas es por eso que de parte de nuestros accionistas solidarizados con esta doble causa hacemos una entrega de un donativo por la suma de 50.000 balboas que se escuche ese aplauso y esto es que la limpieza seguimos con más sorpresas esto no se ocurre aquí nuestros clientes y proveedores también se unen a esta entrega metiendo en el hombro por Panamá y gracias a este trabajo y conjunto durante todo el año en las diversas actividades de recaudación realizamos un aporte adicional por la suma de 35.000 balboas ahora le cedo la palabra a Alberto Osorio que le tiene otra sorpresa más buenas noches Panamá en representación de nuestros colaboradores decimos presente una vez más en la Teletón 2030 porque unidos cambiamos vida la contribución especial por parte de nuestros colaboradores en actividades internas de recaudación de fondos realizadas durante todo el año hace un total de 15.000 balboas este año seguimos cambiando vida queremos realizar un aporte especial al embajador estrella Jesús Daniel ven acá Jesús Daniel que tenemos una gran sorpresa con parte de sus preparados extra y su fundación extra contigo mira Jesús Daniel lo que tenemos para ti buenas noches Jesús en representación de Super Extra y su fundación extra contigo queremos realizarle una contribución a Jesús Daniel y a su familia un supermercado mensual de 400 balboas por 13 meses iniciando desde diciembre 2022 hasta diciembre 2023 esto va a ser un total de 5.200 balboas a ver yo quiero escuchar las palabras de la mamita cuéntame muchísimas gracias a Super Extra por este apoyo muy valioso para nosotros y unidos cambiamos vida así mismo y así a ver Jesús Daniel vas a comer rico ¿ah? te vas a comer va a comer rico y delicioso licenciado pero estamos ansiosos yo quiero saber ¿cuál es la cifra total? cuéntenos así es Vilda y como bien dice el eslogan de nuestra fundación extra contigo este es el valor de trabajar juntos gracias a nuestros accionistas clientes proveedores y a nuestros más de 5.200 colaboradores Super Extra y su fundación extra contigo realiza la entrega total de 105.200 ¡comoas! 105.200 ¡comoas! ¡comoas! gracias a nuestros proveedores colaboradores a nuestra gente a nuestros accionistas a toda la gente que visita nuestro supermercado ¡wow! increíble pero que fiesta oye que continuó la fiesta ¿dónde está Fanto? ¿ah? que continúe la fiesta ¡vamos! ¡vamos! es que la cosa sigue si no hay bulla se acabó el choro voy a poner más voy a pegar free ¿vó a tirar free? otra, otra, otra ¿tú no sabes que es un free espirita? ¿ah? también aplausos espirita por favor ¡ay, chao! superextra 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 lo usamos del ahorro en Palamá saca la cuenta y date cuenta oye en el entrecuentro lo que no es controlado 46 cursales personal calificados productos de calidad para toda nuestra gente venta de oro no se callan con el cliente compromiso social con la comunidad dando esa milla extra por Palamá mejorar tu calidad de vida en el objetivo de la fundación extra contigo con la vibra extra todo como bienvenido creando colaboradores comprometidos que elabora para ti 100% sin estrés cada hora cada día de la semana cada vez con fecha de mi tierra adhesión que te enseño super extra apoyar al productor para la millón fruta y verdura lo mejor tal cual para consumir lo nuestro consumirlo nacional conocemos tus necesidades justo o preferencia sea cual sea tu procedencia oferta oferta hay muchas promociones te lo digo yo eres de los pregos eres de los mejor ayer no se aparenta a tu bolsillo si le dan socorro saca la cuenta y darte cuenta sube extra los amos del ahorro el estrelobeona ayer no se aparenta a tu bolsillo si le dan socorro saca la cuenta y darte cuenta sube extra los amos del ahorro puz sacó la galilidad m he tato y y y y al y al rez Con la mano derecha, con la mano derecha, con la mano derecha. Y con la mano, la mano. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Levanta con dos manos arriba, déjese de ganar. Allá la locura. Frecha, 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 frecha. ¿Cuánto quiere el carnaval del 2023? No, 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 no. Yo no voy a mandar esa grabación si esa persona que está ahí tiene serios problemas con el balde. ¿Qué se sentaba muchacho? Arriba por favor, lo que está acá está bajando es un poco rojo. Levanta esa cara de medio, usted ya, oiga. Es imposible el noveder. Demencia, tiradera de vaina, mentira, mentira. Me saca de aquí, flecha. ¡Juego! ¡Juego amigo! ¡Aca también! ¡Aca también! ¡Contigo dice! ¡Aca también! Esta canción parece que fue estreno hoy Recuerden que no pueden decir nada fuera de orden Canten ustedes, compadre amor Hoy recuerden el día En ese instante, pero no pueden decir En esos momentos, que no pueden vivir Fuiste campeando Tú me quemabas Ay, yo no quiero ni escuchar esto No quiero escuchar Y como dice ¡Biense para! Se pone a verme Se pone a verme Jugadora Yo no quiero ni verte Ella no quiero contigo regresar Y como dice Se pone a verme Se pone a verme Yo no quiero ni verte Ella no quiero contigo regresar Tú eres de nuevo Tú eres de nuevo Ya me de nuevo Aquí el trónico era Y voy a bajar tu mirada Y me estoy pensando Ya me hice por demás Y como me si pago Yo no quiero ni verte Tenemos que ser rojo Puño derecho arriba Puño derecho arriba Poder Panamá, Poder Pero cuando usted no sube el puño ¿De dónde es? Bueno, cualquier país que sea Puño derecho arriba Cuando comiense en plena ¡Clecha! Los dos puños arriba Todas se activaron No le vamos a la cabeza ¡Clecha, lo brinca el sapo! 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 ¡Está sentado! Panamá! ¡Arriba! 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 Baila como quiera Suelta la cintura Quiero que duele Que ya está en la climata Y el ritmo está que quema Toda en fe Con la cadera ¡Brigando la madera y dice! ¡Rompiendo cadera! ¡Rompiendo cadera! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ella está activada y en mi vuelta! ¡Brigando, brinando con esta! ¡Dice! ¡Brigando con la conquera! ¡Suelta la cintura! ¡Ella está activada y en mi vuelta que quema! ¡Toda preparada! ¡Brigando con la madera y dice! ¡Ponte ahí de espaldas que yo voy de primero! ¡Cachoacito, espaldas y no me pongan fuego! ¡Ya me prendiste el fuego y tú lo estás sintiendo! ¡Dame una probada si total nadie está viendo! ¡La calle de hoy en día! ¡Brigando a su bebé! ¡Un aplauso para el señorito! ¡Por favor, un aplauso para él! ¡Esta actitud de la toda, tú vivas en esta noche! ¡Y el último aplauso para el artista más grande de todos los tiempos! ¡Que no soy yo, sino nuestro Padre Jesús! ¡Y el último aplauso para el artista más grande de todos los tiempos! Licenciada Vicente Rodríguez si se acerca por favor Jonathan León y Alberto Osorio para hacerles entrega de este reconocimiento y bueno, recuerden que ustedes también pueden donar hay muchísimas formas de donar necesitamos llegar a esa gran meta así que queremos que tú también te motives y también dones gracias Panamá muchas gracias gracias Super Extra a la selección extra contigo ¡Ajuele! Hisiéramos invitar a los grandes amigos de Super Extra que vengan al escenario por favor ¡Ajuele! 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 Estamos acostumbrados nos encanta dar la vida extra nos encanta ayudar a las familias panameñas brindar nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra confianza es importante para nosotros que las familias tengan ese apoyo ese apoyo en el lado Jaume cuál es la alcantar y Holanda wszystko que no nos podrían decir que estosそれは y el ater fuerte y el ater fuerte de nuestro foam Por el país, con el objetivo de impulsar el desarrollo social y lograr una sociedad más equitativa. Por esa razón, estamos aquí nuevamente en representación de nuestros accionistas, colaboradores, clientes y proveedores para contribuir con el proyecto Meta de este año y porque queremos que nuestro país eche entre adelante. Por tal razón, estamos aquí para hacer la entrega especial de una donación adicional por el monto de 55.000 palcoas. 55.000 palcoas. Estísimamente emocionada. Yo estoy emocionada. Y hasta una suma total. Y hasta una suma total de la suma de su pereza en favor de nuestra niñez con discapacidad y en beneficio de nuestros amigos Telecom 2030, así es un gran total de 130.000 palcoas. Así es, Panamá. Emocionados. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestra gente. Nuestra fundación extra contigo hace una gran labor. Y cómo no apoyar a la Teletón 2030 como una meta importante para todo Panamá. Una meta que va a beneficiar a todos los panameños. Estamos encantados, emocionados, felices. Son ocho años que tenemos de participar en la Teletón 2030. Están 32 años, tenemos como empresa, compartiendo con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, que son sumamente importantes para nosotros y son los que nos han hecho llegar a este gran momento. Esto es cierta, porque este es el valor de trabajar juntos. Porque por ti, somos hechas. Muchas gracias. Super extra siempre comprometido con la Teletón 2030. Esperen un momentito, vamos a dar la cifra final. Pero yo quiero que todo el mundo se ponga de pie aquí en el Centro de Convenciones Atlapá. Escenario que por 37 ocasiones ha escuchado la cifra final de la Teletón 2030. Gracias a Dios y a Panamá. Hoy vamos a dar esa cifra, Gonzalo. Y la cifra es 3.040.511 por 27 ocasiones. ¡Sí se pudo, Panamá! Gracias, Panamá, por todas estas donaciones. Importante para todos como panameños. ¡Felicidades, Panamá! Quiero invitar a todos del equipo de Club Activo 2030. ¡Henry! ¡Henry! Los vicepresidentes, todas las personas que no se ven, pero que allá atrás hacen un trabajo espectacular. Por favor. ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! Vivimos grandes emociones en este momento. Momento muy importante. Gente que está detrás de cámaras, trabajando fuerte por las niñas panameñas, por las familias panameñas. Y cómo no colaborar con esta gran meta, con este gran momento. Super Extra y la fundación Extra Contigo les agradece a sus clientes, a sus colaboradores, a sus proveedores. Y sobre todo en este gran momento a sus accionistas por la oportunidad de dar esta mucha extra. Llamemos también a Jesús Andrés. Jesús Andrés, no me lo he olvidado. ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡Aplausos! ¡Felicidades, Panamá! Aquí está el campeón. ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡Felicidades, Panamá! Por apoyar. Gracias a todos los podemos para que vengan para apoyarnos y los abandonarnos. Y donarnos, y así que se nos puede, mismo podemos llegar a esta meta. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron para que gestos pudieran.